Hoy vamos a reaccionar al episodio 67, parte 3 de Skibri Toilet Que ha sido filtrado y lo hemos encontrado escondido en Youtube Este episodio aún no sale de forma oficial, pero hoy lo vamos a reaccionar Y veremos los episodios prohibidos de Skibri Toilet Así que si quieres descubrir que joyitas nos encontraremos Quédate hasta el final del video No sin antes, 2000 likes y todas sus que se activan la caminita Para más reacciones de episodios prohibidos de Skibri Toilet Yo soy Jorge Sakiroquín y comencemos con el video Skibri Toilet 67, parte 3, aquí lo tenemos, vamos a verlo Ok, gente, el titán de cámara se está cortando la cabeza Le dice no, 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 lo mató El titán de cámara se está cortando la cabeza ¡Esperate, esperate, esperate! Están pasando tantas cosas que no entiendo No, sí, perdió la cabeza del titán cámara Ahí llega el titán televisor Yo le he dado un puñetizo repetido para verlo bien Le rompió la pantalla del centro y le quitó los parlantes Tremendo putazo que le metió un puñetazo en la cabeza Pero por detrás está el Skibri Toilet ¡Ojo! ¡Dale, dale, acaba con ese desgraciado! ¡Bien, al fin llegó el titán televisor para salvar a la gente! Y era lo que habíamos teorizado que iba a pasar El G-Telescibio ¡Ojo! Ahora tiene muchas más pantallas Pero el científico tiene gafas o no ¡Ojo! Igual le pegó de frente a pesar del poder de las luces ¡Toma, puñetazo! ¡Toma, desgraciado! ¡Toma! ¿Qué? ¡Le clavó! ¡No! ¡Le clavó la barriga! ¡Ah! ¡Le clavó en el ojo! ¡Una cucharada de su propia medicina! ¡No! ¡No! ¡El titán! ¡El titán parlante está viendo! ¿Qué? ¿Qué digo al revés? El titán parlante está viendo cómo murió el titán cámara Bueno, banda Lo que acabamos de ver es el episodio 67 parte 3 Pero aquí dice fan mail Lo que significa que es un video creado por fans No es un video oficial ni episodio prohibido ni nada por el estilo Y estamos reaccionando a Skibri TV Todos los créditos de este crack que creó este video Vamos a seguir reaccionando a más videos que son supuestamente filtrados Pero en realidad no son filtrados Así que no se dejen engañar Miren, acá estaba el supuesto episodio 67 parte 2 filtrado Vamos a ver qué salió aquí Ah, a ver, veamos qué tantas cosas que ellos adivinaron que sí iba a pasar Ok Ah, adivinó que le iba a clavar al titán cámara Y que iba a agarrar la tierra circular No, la tierra circular ya la había agarrado en el episodio anterior Pero esto es como hubiera Como él pensaba que iba a ocurrir la pelea Entre los titanes y el Skibri científico Vale, eso sí no pasó Luna de Skibri con las acohetes que llegaron Eso no pasó Llegó algo primero que fue el Skibri G Toilet Ojo Ah, el titán televisor Hubiera sido épico que hubiera regresado para ayudarles Antes de que el titán cámara perdiera la cabeza literalmente Vale, en este Uy Ah, y le he reventado los lentes En este mundo alternativo ¿El titán televisor la ganaría o no? No creo Sí, el titán televisor mataba al científico Yo creo que falta mucho tiempo para que muera el científico Es básicamente junto al G Toilet El jefe final Están los titanes, likes No, si tan solo les hubiera pasado nos hubiéramos salvado, gente Se lo hubieran salvado a todos Pero eso no lo pasó A ver, gente Esto de acá sí son episodios prohibidos Un cameraman cagándose en el cadáver de Minodoro Ojo, ojo Mientras están cagando Algo está ocurriendo afuera Uy Es Skibri, es el Skibri viejo Oye, pero está bien hecha las animaciones Si se parece a la calidad del Dapu Ojo, ¿quién por acá? Está dentro de un edificio caído ¿What? El titán Mazinger ¿Qué es esto? ¿What the fuck? ¿Es un titán de qué? ¿De una lavadora? ¿De un aire condicionado? ¿Cómo se llama ese titán? ¿Qué? Espérate, espérate, espérate Acabo de matar A los hombres que van a ir alante Y el televisor O sea que es un titán inodoro Un titán Toilet Es de los malos No Los efectos están ponernos, me gustan No, es un titán inodoro Sí, sí, mira, 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 mira Apuntó y disparó al Puff Cameraman Que de suerte se está salvando Y ese es un gran hombre cámara Salvándolo Uy, se salvó No sé cómo logró salir ahí ¿Qué hace? Se tiró un pedazo negro ¿O qué? ¿Creen que tienen un parásito? Me dice en el chat No lo sé ¿What the fuck? ¿Y esos hombres cámaras por qué tienen la cabeza muy chiquita? Dicen, no Hemos perdido compañeros Estos son varios hombres cámaras Que estaban ahí ¡No! Hasta los esquirituos están escapando O los esquirituos están escapando A los hombres cámaras No, pero arriba viene el titán ¡Oh! ¿Qué es eso? Una sierra circular con dos ¡Oh! ¡Grande! La speaker woman Pero viene con otra speaker woman A su ¿Qué está pasando a ti? A ver, ¿cómo se le llama? Blue speaker woman Porque tienen luz azul, ¿no? La blue speaker woman Vamos a decirle La nave de los hombres cámaras Y dentro ahí Los cámaras médicos son Vale, están en la base Una base secreta De los hombres cámaras Ah, perdió el brazo La mano Pero aquí se la repara ¡No! Todos ustedes Serán hackeados Serán hackeados Estaban hackeando El pentágono Ese tipo Ojo ¿Qué? ¡Uh! ¿Te imaginas que así se... ¿What? ¡Ah! Es la primera Camera woman Científica Que vemos ¿Qué estás viendo? Al nuevo titán Está buenardo este episodio Dale like Así es, anda Dale like ahora mismo al video Ahí viene El titán inodoro Mazinger Successful ¿Qué lograron? ¿Lograron hackearlo? ¡Ah! Esto sí es verdad Que lo hackearon Graner ¿Y ese rayo? ¿Qué hace ese rayo verde? ¡Ah! A lo mejor es un rayo Para hackear al titán Porque o ese titán Tiene un Skibri parásito Lo vamos a ver Vamos a ver Está aquí para atrás ¿Será que se tenía un parásito o no? A lo mejor sí A lo mejor es un titán Que tiene un parásito ¡Uy! No, falló el plan Falló la máquina De rayo verde No No me das Que viene desde acá ¡Viene desde acá! ¡Va a destruirlos! ¿O tienen un plan B? ¿Ojo? ¿Tienen un plan B? La arma super mamalona Así le llamo yo La mamaláctica La nueva arma mamaláctica ¡Ojo! ¡Aaah! ¡Que la está llevando Una nave gigante! Ok, ahí está El titán de los toilets El titán de los toilets ¡Ojo! Ahí está la La cámara woman científica ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Vale, esperamos que funcione el rayo Este es el rayo mamaláctico Este es más poderoso Debería funcionar ¿Y ese? ¿Cuál? ¿Y ese québrido? ¿Por qué tenía un Una bola roja? ¡No! 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 ¡Cayó el avión! Definitivamente Ahí sí murió el arma O sobrevivirá No, no, no sobrevivé ¡No! La cámara woman científica No O sea, sí tiene un parásito O sea, el titán este Sí es bueno Solo que tiene un parásito Y no pudieron matarlo Con ese rayo verde O sí No, se fue No, no No funcionó No funcionó Y encima Lo perdieron todo Que sad F en el chat A ver gente Vamos a ver Qué es lo que pasó antes Para entender Cómo se perdió El titán este Que era bueno Esto es lo que ocurrió Antes de lo que vimos Hace un rato Ojo Los tienen atrapados Ahora es que a ver nada Ajá Mira Los hackean Uy Ah, mira Lo están hackeando Con una actualización De software O sea, ni siquiera Es con un parásito ¿Y esa pantalla? Oh, oh Oh, oh ¿Qué? ¿Por qué van a bombardear A todos los que están aquí? What the fuck No, ¿por qué? O sea, están haciendo experimentos Sale mal Y explosión de chill Están buscando a alguien No quiere regalar información Bájenla, lo hablando más Esto es un déjà vu Esto ya pasaba Antes de la serie original Mira Esas son las pantallas Ahora los de Kiritu Tienen Tienen estas pantallas What? Ojo Eh, ahí está el titán El titán Que en este momento Sí es bueno Y luego Parece que se lo ha hackeado Grande El titán Mazinger ¿Y qué hace? Guau ¿Por qué todo el sitio Está rojo? ¿Qué es? ¿Tarde o qué pedo? ¿Qué virus? ¿Qué virus? ¿Qué virus? ¿What? ¿Ahora ahí? Ay, oye Esas espírituras Ya parecen más alienígenas Que otra cosa ¿Ojo? Uy ¿Qué están viendo? ¡No! ¡Al pop cameraman! ¡No! Este episodio estuvo aburrido Vale Hay un cameraman Con esas Esas corbatas raras Que tienen Y hay Skibri Entonces hay más perturbadores Tienen máscaras Patas de araña Ahora todos los Skibri Tienen patas de araña Antes sí Voy a deslizar Sí, mira Es un Skibri normal Ya es rara vez Que vemos un Skibri normal ¿No? Skibri de cierre circular Uy ¿Cómo? ¡No! ¡Ahí está! ¡Grande! ¡El titán! Lavadora O el titán Massager No sé cómo decirle Es demasiado random Ah, se va a comer A ese cameraman Definitivamente Un Skibri de araña Como que Estos primeros episodios No tienen mucha relación Uno con el otro Cuando aparece el titán Más en el Pues sí Sí tiene algo de relación ¿Qué? 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 Uy Uy Ahí viene el titán ¿What? Y la mano Si ven La mano del postcomer Me va a aparecer Que es una cámara Woman La verdad No sé Porque la mano Es fracita Y todo Me da la impresión Que es una cámara Woman La que graba Todo esto Quiero ver el momento En que hackean Al titán Massager Ya Quiero editar Que veamos un poco Ahí viene el titán Massager Ayuda a todos Es verdad Ahora las pantas Arañas Tendremos Así es Otro Esquibre Más con bata de rayas No Uy Ese trató De hackearlo Pero no lo logró Oh Se escure Con una mano Rayo Así Rayo Verde Quienes Cúrete Cúrete No te dejes No Lo tomaron Eso Dale Putazo No Esto es falta Bien Bien Derratado No No ¿Qué es eso? Le va ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso era un cañón Que disparaba Esquibre Parásito Uy Ese es un trucazo Eso no me No me lo imaginaba Si bien Es un cañón Que lanzó El Skibre Parásito A su nuca No Y bueno Anda Es así Como si hemos hackeado El Titán Mazinger Y ya el resto Ya lo vimos Así que Si te gustó Esta emisión De prohibido Puedes revienta El botón de like Ya sabes que Si llegamos a 2000 likes Seguiremos refiriendo A más Emisiones prohibidos De Skibre Y Toilet Así que dale like Suscríbete ahora mismo Yo soy Jorge Y nos vemos en un próximo video Un saludo a todos Y adiós Yo comprendo